El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 26 de Enero, la Iglesia conmemora a San Timoteo y Santito. San Timoteo, obispo y mártir, fue un discípulo muy amado de San Pablo. Era de Listra. Los hechos de los apóstoles dicen, había en Listra un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Los creyentes de la ciudad y de los alrededores daban de él muy buenos testimonios. Pablo quiso que se fuera con él. San Pablo le impuso las manos y le confió el misterio de la predicación y en adelante lo consideró siempre como un hijo suyo y un discípulo muy amado. En la carta a los corintios el apóstol lo llama Timoteo, mi hijo amado, y de la misma manera lo llama en las dos cartas que le escribió a él. Timoteo acompañó a San Pablo en su segundo y tercer viajes misioneros. El apóstol, al escribirle más tarde, le recordará lo buena que fue su familia. Quiero refrescar el recuerdo de la gran fe que había en tu familia, en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Que esa fe se conserve en ti, ya que desde tu más tierna infancia te hicieron leer y meditar las sagradas escrituras. La familia de Timoteo progresó mucho en santidad cuando San Pablo y San Bernabé estuvieron hospedados en su casa en Listra. Después de viajar con él en sus correrías de predicación por varios países, Timoteo acompañó a San Pablo en la prisión que tuvo que sufrir en Roma, pues en las cartas que desde Roma escribió el gran apóstol, anuncia que lo está acompañando Timoteo, su fiel discípulo. Muy famosas son las dos cartas de San Pablo a Timoteo. En ellas le recomienda que nadie te desprecie por tu juventud. Muéstrate en todo un modelo para los creyentes, por la palabra, la conducta, la caridad, la pureza y la fe. El historiador Eusebio dice que San Pablo nombró a Timoteo como obispo de Éfeso y San Juan Crisóstomo afirma que fue nombrado presidente de los obispos de esa región. Se cuenta también que en tiempos del emperador Domiciano, hacia el año 97, Timoteo fue martirizado, apaleado y apedreado por haber tratado de impedir una fiesta muy corrupta en aquella ciudad. San Juan Crisóstomo y San Jerónimo narran que, junto a los restos o reliquias de San Timoteo, los cristianos obtenían muy grandes favores de Dios. Lo que más simpatía le atrae a San Timoteo es haber sido discípulo siempre fiel y muy preferido del gran San Pablo. Nuestro otro santo del día de hoy es San Tito, obispo del primer siglo. Tito fue discípulo y secretario de San Pablo. Acompañó al apóstol en muchos de sus viajes. En las dos cartas a los corintios, San Pablo declara que él confía plenamente en su discípulo Tito y a él lo envía a tratar de que los cristianos cumplan lo que les ha dicho en sus cartas y después dice que ha quedado muy satisfecho por las noticias que Tito le ha traído. San Pablo lo nombró obispo de la isla de Creta y le escribió una bella carta señalándole las cualidades que deben tener los sacerdotes. Parece que murió muy anciano y venerado. Tito significa defensor, que él sea nuestro defensor contra los errores que atacan a nuestra religión. En este día también la iglesia hace memoria de San Alberico, Santa Paula, patrona de las viudas, Beato Gabriel María Allegra, Beato Miguel Cozal. Gracias por ver el video.